Décimoquinto capítulo provincial, Plancarte y la Bastida El corazón del hombre traza su rumbo, pero sus pasos los dirige el Señor. Proverbios 16.9 Después de un largo trabajo de análisis, se lleva a cabo la presentación de los proyectos que trazan el camino espiritual, apostólico y comunitario de la provincia. Unámonos en oración. Unámonos en oración.